Hola, buenas noches. Soy Sandra Ayon, su proveedora de IHSS. Este video es para informarles que he tratado de hacer videos ahora porque se me han ocurrido varias cosas. Gracias. Aprendí mucha información ahora acerca de diferentes programas que hay a través de otras personas que me contactan y me preguntan. Y como siempre, busco la forma de informarlos a ustedes. Pero compré este teléfono nuevo para tener mejor recepción, tener mejores videos. Y cuando me metí a hacer los videos, no podía hacerlos. Me estaba diciendo que necesito tener mil suscribidores y ahorita hay como 800 y feria. Solo que les iba a pedir porque la información que yo les doy es necesaria. Trato de enseñarles lo más que sé. Cuando se me ocurre algo, hago un video. Trabajo 264 horas al mes. Son 66 horas a la semana. Y llego a mi casa y tengo que hacer mis quehaceres aquí también que necesito hacer. Pero cuando hago videos, la mayoría de las veces es cuando tengo una oportunidad que agarro una pausa o voy a comer o algo que se me ocurre rapidito hacerles un video. Entonces me dio mucho coraje que no podía hacerles un video en vivo. Porque los videos que hago en vivo me gustan porque hay preguntas que ustedes tienen y necesitan las respuestas. Entonces cuando estoy haciendo un video en vivo, puedo contestarles y puedo decirles, sabes qué, hazle así, hazle así. Y si es el más detalle, les doy mi número de teléfono. Pero YouTube puso una regla que para poder hacer videos en vivo necesitas tener más de mil suscribidores. So, les voy a pedir, no tanto para decir, tengo tantos y tantos suscribidores. Pues no, lo que quiero es poder alcanzarlos en vivo porque hay muchas preguntas que tienen ustedes. Y como les digo, ahora aprendí información de un programa que se llama WPSS que me interesó mucho. Y me gustaría compartir esto con ustedes. Y no me gusta pregrabar, me gusta comunicarme con ustedes, me gusta poder dialogar para contestarles las preguntas que tienen. Por favor, suscríbanse para poder hacer estos videos en vivo. Voy a tratar, pero me gusta poder comunicarme con ustedes. Porque uno nunca sabe lo que van a preguntar, ¿verdad? So, por favor, suscríbanse, comenten, este, compartan el video. Mi número de teléfono es 562-281-3219. Van a ser las, que son las ocho y media, van a ser las nueve de la noche. Estoy cansada, ya me quiero acostar. Pero sí, eso es lo que les quería comentar. Estas son las reglas. La mayoría de nuestra comunidad latina no usa la red como la deberían de usar. So, por favor, si están mirando este video, suscríbanse para yo poder comunicarme con ustedes mejor. Y, este, hacer los videos lo mejor que yo pueda. Gracias, que tengan buenas noches, que Dios los bendiga. Y, este, si tienen preguntas, por favor, háblenme, déjenme saber en qué les puedo servir. Buenas noches, que Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.